La Cumbre de las Américas es un evento internacional que reúne a los principales representantes de los países del continente con la finalidad de abordar asuntos de índole política y económica. Este año, la reunión se llevó a cabo en el Perú y participaron un total de 34 países. Ahora veremos el potencial de viajes internacionales que posee el continente americano. De acuerdo con la información publicada por la consultora Oxford Economics, durante el año 2017 se registraron 220 millones de viajes internacionales desde estas naciones hacia el mundo. Los turistas de Estados Unidos, Canadá y México fueron los más viajeros. Respecto a las divisas generadas, se registró un total de 212.525 millones de dólares, 11% más que lo reportado en el 2016. Por otro lado, la actividad turística en América representó el 9,4% del empleo total del continente y el 3,7% del empleo directo. En conjunto, los países americanos representaron el 30% de la contribución del turismo al PBI mundial en el 2017. Esto significó un total de 760.241 millones de dólares, 6% más que lo registrado durante el año anterior. Cabe mencionar que durante el 2017, las llegadas al Perú procedentes de estas naciones americanas alcanzaron los 2,9 millones de arribos. Es decir, que el 74% de turistas extranjeros en el Perú provienen de los países participantes de la Cumbre de las Américas.